Sin el más mínimo sentimiento de culpa y arrepentimiento, se presentó a la audiencia inicial Alejandro César Lacayo Noguera, quien enfrenta a la justicia a los juzgados de Managua bajo el delito de parricidio, en perjuicio de la víctima Marta de los Ángeles Noguera, de 76 años. El Ministerio Público cuenta con el testimonio de Adriana Margarita Morales Barquero, que es sobrina política de la víctima, la testimonio de Belén Parral de Lacayo, que es nieta de la víctima, de igual manera tuvo conocimiento de que ella estuvo hospitalizada en el hospital Fernando Vélez Pai y que días posterior falleció. Su oficial Jorge Luis Blandón Laine, que este oficial es el que debía una orden de captura, detuvo al acusado Alejandro César Lacayo Noguera y fue trasladado al distrito 1 de la Policía Nacional. La víctima pereció de manera dantesca tras ser golpeada en la cabeza numerosas veces, rociada con alcohol y quemada por su hijo, quien según en ese momento se encontraba bajo sustancias alucinógenas y quien nunca le tuvo amor y respeto a su madre. El hecho se dio el 18 de abril en Vía Fontana, falleciendo la víctima Marta de los Ángeles Noguera el 4 de mayo, en el hospital Belespais, quien a pesar que luchó por sobrevivir, falleció debido a las graves lesiones que su hijo le provocó. El Ministerio Público solicita su autoridad que se han metido en los medios probatorios que ha sido ofrecido en este momento, que remite esta presente causa a juicio oral y público, que cite a los testigos propuestos por el Ministerio Público, como es testimoniales, periciales y documentales. Gira oficio a distrito 1, en su defecto al jefe de evidencia de Managua, para que sea trasladada la pieza de convicción. Y en cuanto a las medidas, el Ministerio Público solicita su autoridad que se mantenga la misma, ya que hasta este momento no han variado las circunstancias que motivaron a su autoridad a imponer la misma, como es la prisión preventiva. Solamente quisiera reiterar la solicitud realizada en audiencia preliminar, como es lo que la valoración es médica, tanto la física como la psiquiátrica, ya que mi defendido me ha establecido de que él mismo no ha sido remitido a dichas valoraciones. En esta audiencia inicial, el Ministerio Público destacó las pruebas del hecho, por el cual se le imputa a Alejandro César Lacayo Noguera. Asimismo, solicitó que se mantenga la prisión preventiva durante todo el proceso judicial. Doy con lugar a la valoración física y psíquica del acusado nuevamente, por lo que se debe oficiar a Medicina Legal y a las autoridades penitenciarias, a fin de que cumplan con lo ordenado por esta autoridad. Finalmente, respecto a la revisión de medida cautelar, esta autoridad considera que las circunstancias que motivaron a esta autoridad no han variado, sino que el día de hoy se han presentado abundantes elementos de convicción que hacen presumir gravemente la participación del acusado. Sumado a ellos, los mandatos legales del artículo 44 de la ley 745, artículo 1 de la ley 952, que establece que en este tipo de delito la medida cautelar a imponer es la depresión preventiva. Por tal razón, confirmo la misma hasta la etapa de juicio. Yo creo que de conformidad con el artículo 269, 272, elevo la presente causa a juicio oral y público. Dicto auto de remisión a juicio, teniendo por transcritas las proposiciones fácticas de la acusación presentada por el Ministerio Público a las 8 y 28 minutos de la mañana del día 6 de mayo del 2024, en donde se remite esta causa bajo la calificación provisional de parricidio en concurso real con el delito de violencia psicológica en perjuicio de la señora Magda Noguera Vega, en donde se deduce un daño a la integridad psíquica y a la vida de la víctima. Con imágenes de Guillermo Cano, Paracrónica TN8, Abril Dalés y Quintanilla.